Su Adharmadhyanam, que quiere decir meditación en los roles. La meditación en los roles es una meditación activa, actitudinal, que no requiere de ninguna postura especial, no requiere de ningún elemento especial, de contexto especial, sino que es un ajuste interno, nada más, desde la actitud. Eso es. Es tan simple que puede costar entenderlo. Pero se trata de llevar la conciencia a lo que llamamos es la noción del yo. O también se le dice la conciencia del testigo, el observador, el espectador. También le dicen el yo real. Tiene distintos nombres. ¿Cómo sería el ejercicio? Lo podemos hacer ahora, como cada vez que lo practicamos. Sigan escuchándome lo que estoy hablando, pero no solo me escuchen, sino que además lleven la conciencia a esa parte de ustedes que es la que me está escuchando. O sea, sean conscientes de lo que escuchan y del que oye al mismo tiempo. O sea, de las dos cosas. De esa parte de ustedes que es la que escucha. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Es como que si la oreja se escuchara a sí misma. Sean conscientes de que me ven, de lo que ven, y no solo de lo que ven, sino del que ve. O sea, de esa parte de ustedes que es la que puede ver. Sean conscientes de lo que están pensando. De lo que están pensando. Están escuchando, están pensando. Pero al mismo tiempo lleven la conciencia a aquella parte de ustedes que ve lo que están pensando. Están experimentando esta situación. O sea, lleven la conciencia a todo lo que estamos experimentando. Pero al mismo tiempo lleven la conciencia al experimentador. Son como distintas estrategias de centrar la conciencia en el testigo. O sea, en el sujeto. Es como vieron que en la psicología se habla del sujeto y el objeto. Todo lo que experimento es sujeto. Y el experimentador es sujeto. Y esta técnica consiste en sostener la conciencia en el sujeto. Mientras, también estoy experimentando los objetos. No es que hay que disociarlos o separarlos. O sea, se hacen las dos cosas. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que te sale un ratito y después no te sale. Bueno, entonces volvés a insistir. Entonces la técnica consiste en todos los días. Es un sadhana diario. Un sadhana. Quiere decir una práctica espiritual. Para hacer todos los días. Te pones el reloj a una hora. Que yo les recomendé hace unos meses cuando vimos esto. 20-30 les dije, ¿no? Porque es el día que nos reunimos a las 20-30. Entonces ponen su celular a las 20-30. Entonces cada vez que les suena, ¿ustedes qué tienen que repetir mentalmente? Soy un ser haciendo de... Y esa sería la verbalización que nos ayuda a poner la conciencia en el lugar correcto. Porque es una frase. Soy un ser haciendo de... Es una oración. Pero te ayuda a poner la conciencia en el lugar correcto. ¿Sí? Porque de repente... La acción que estoy haciendo, ¿no? No sé. Hacer de mamá de repente, vamos a pensar. Es una acción. Es una experiencia. Es algo que hago. No soy eso. Pero cuando estoy en olvido de lo que soy, me creo que soy eso. Entonces la meditación que me recuerda que soy otra cosa distinta que se expresa a través de ese rol de mamá en este caso. Que también puede ser el rol de jefe. El rol de empleado. El rol de docente. El rol de quiosquero, panadero, amigo. Es rol. Entonces uno puede, ese ratito, sostener la conciencia de eso que está debajo del personaje que estamos representando ahí, que sería el rol. Sería el de, vamos a decir. Sería lo impermanente. Lo que no somos realmente. Porque qué somos realmente esa constante que está debajo. Lo que está todo el tiempo es lo que somos. No el de arriba. Lo de arriba cambia. Ahora sos alumno. En un rato sos esposa. En el rato siguiente sos nadie porque estás durmiendo. Y mañana entras a trabajar y sos empleado. Y entonces sos todo eso. En realidad no. Sos lo que está abajo. Lo de arriba son como ropas. Entonces líémoslo con lo que vimos en la introducción. Si me confundo mi ser real con las ropas, automáticamente operan todos los condicionamientos. O sea, si me creo que soy papá, aparecen todos los condicionamientos de padre. Si me creo que soy, no sé, quiosquero, aparecen todos los condicionamientos que tienen que ver con eso. Y así con cada rol. Entonces no puedo estar en moksha en el rol. En cambio, si logro estar en moksha en el rol, desempeño el rol. Porque no estamos hablando de evadir el rol. No. Tenés que hacer de mamá, tenés que hacer de empleado, tenés que hacer de jefe, de vecino, de todo lo que te toque. Pero no es lo mismo hacerlo desde el lugar de que soy un ser que está naturalmente en paz, que está en otra sintonía, y que circunstancialmente hace ese rol. Y que circunstancialmente hace ese rol. Y desde ahí hacer el rol a que mi estado interno dependa de los frutos de las acciones del rol. Ahí quedo totalmente condicionado. A que si soy papá, estoy condicionado a qué haga o no haga mi hijo. A que si soy quiosquero, estoy condicionado a cuánto venda o no venda. Y que si soy amigo, estoy condicionado a cómo me trata mi amigo porque es mi amigo. Y así cada cosa me está limitando. No es, digamos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? No, mejor la otra, ¿no? Mejor, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata. ¿Sí? Primer técnica.